J, el lobo solitario pa' loba solitarias, lobo freestyle Hago la música triste para quien busca la felicidad Hoy me siento como ayer, espero que mañana pueda cambiar Me pongo fotos en la nevera para que no me pueda olvidar Lo difícil que es poder llenarla y lo fácil que se me puede vaciar Sé que la fama te gusta y que la vida a veces nos gusta Vida resuelta, falta dinero, saca a buscarle, me gusta Estaba en busca, la ponía en casa, por eso la mamá se asusta Esa vida no me gusta, esa vida no le gusta Hemos cambiado el camino, pero yo no olvido quién estuvo y de dónde vengo De las pambas, el chamalartengo, de querer las cosas que no tengo De soñar con los ojos despiertos, de crecer en un barrio lento De buscar el dinero corriendo, de buscarse el alico perfecto Nunca espero sentado, de noche trabajo nocturno Vengo de estar mal parado, antes caminaba sin un puto rumbo No tengo un día de nadie, espero callado mi turno Sé lo que es, como te sientes solo, por eso me caño y lo dejo en oculto Miradas y drama es lo que me rodea y yo sigo puro Pero la pureza, la gente escasea y yo sigo puro Conciertos y viajes, mujeres ronean, pero yo soy tuyo Estamos subiendo aunque no lo crean, después del orgullo Miradas y drama es lo que me rodea y yo sigo puro Pero la pureza, la gente escasea y yo sigo puro Conciertos y viajes, mujeres ronean, pero yo soy tuyo Estamos subiendo aunque no lo crean, después del orgullo De volver lo que un día me dieron, de pequeño un sueño que tengo Una misión que no puedo fallar, exploto el talento que tengo Siempre escondo lo que siento, y en la vida 50-50 Tú das todo lo que tienes, yo voy todo lo que tengo Lobo solitario, vengo de abajo, quiero a mi madre, fuera del barrio Calle Holmo, para escenarios, no tengo jefes, tampoco horarios Tranquilo, el chico del año, por la familia, soy sanguinario No mata a nadie, no soy sicario, tampoco tengo adversario Grabo canciones, caso a diario, me siento Mewtwo, soy legendario Artista, empiezo en la pista, luego revista, luego un estudio Mucho trabajo, y ahora millones, tengo de vistas Y ahora millones, tengo de vistas Miraba así, drama es lo que me rodea, y yo sigo puro Pero la pureza, la gente escasea, y yo sigo puro Conjetos y viajes, mujeres ronean, pero yo soy tuyo Estamos subiendo aunque no lo crean, después del orgullo Enemigos por la calle, nunca solo telemáticos Estamos ganando porque estoy en MOBA atómico Mientras el dinero va en el banco automático Pero lo he sudado, no te creas que esto es mágico Yo tengo el talento, trabajado, rollo táctico Sin pedir ayuda, sigo grabándome en un ático La vida de artista no la vivo, soy muy clásico Yo quiero una casa, coche guapo, una familia, algo básico Tú no estabas en las malas, ahora no te necesito La persona interesaba de mi lado, yo las quito Nunca digo lo que pienso, pero te lo dejo escrito Para que lo escuches y te suene más bonito Enamorado de lo real, vengo del gueto Chamo el deportivo, automatic, todo negro No te lo voy a negar que me sobra el talento Y todo lo que hago lo he convertido en un precio Conozco un chaval que si te ve te deja seco Si quiero vestir pues yo me busco a todos los retros Solo es una base y mis letras las conecto Tengo a las lobas y a los lobos sentimientos Solo tengo un camino, ya lo tengo decidido La ruta siempre dándonos dinero La ruta siempre dándonos dinero Y solo tengo un camino Y ya lo tengo decidido La ruta siempre dándonos dinero Y en la cara se nos toca que soy de quiero 0-1 en mi gueto está sellado Preguntan por mi corazón y eso está cerrado Ayudas nunca busco y es por eso lo he logrado Recuerdo a los difuntos cuando estoy arrodillado Recuerdo con el arte show y me estoy enterrado Una 9 milímetros al aire he disparado Conozco todo lo que fuman y no traficaba Estoy ganando mucho pero nunca lo he enseñado Corro 10 kilómetros de casa para albela El siguiente paso yo lo piso con cautela Quien carece ve talento siempre sin pacientas Y los hombres si son hombres por los sueños se desvelan La familia afuera es arriesgarse una condena Si como p***a y mi miraba hasta la guerra Pero estamos con Dios y el alma siempre ha sido buena Y es por eso la venganza es el de arriba hasta la espera Frases tan reales que yo suelto por mi boca Tengo a los poetas mis palabras tomar nota Cuando leo lo que escribo mi mente se queda loca Música pa gente que ha vivido no payota Solo tengo un camino, ya lo tengo decidido La ruta siempre dándonos dinero La ruta siempre dándonos dinero Y solo tengo un camino, ya lo tengo decidido La ruta siempre dándonos dinero Y en la clave se lo caga que soy yo quiero